Cambiamos de una, pasen todos los abdominales, por favor, adelante. Ahí va. Ay, no son Jack, pero... Mirá. Bueno, no sé. Ah, cada vez son más los abdominales. Adentro los abdominales, por favor, uno al lado del otro. Sí. Tenemos cinco abdominales. Muy bien. Cinco abdominales, cinco, cinco, cinco. Tenemos por un lado a Denis. Denis, bienvenido, Denis. Denis. Denis, con acento la I. Sí, Denis. Denis, Denis de dónde? De Paraguay. De Paraguay. Y bueno, a ver, Denis. ¿Cómo? A ver. A ver, a ver. Ahí está. Ah, mirá. Ah, y hay alguna pose que... Sí. Ah, ¿cuál es? Ah, mirá cómo... Ah, y si se levanta el piecito. Claro. Ahí está. Está Denis de Paraguay. Está abdominal número dos. Qué buen look, abdominal dos. Está Leonardo, Leo. A ver. Qué buen look. ¿De dónde, Leo? De Capital. De Capital. Y bueno, hacé lo tuyo, como quieras, cuando quieras. A ver, a ver. A ver. A ver. Está Leonardo abdominal... Mirá el piercing. Mirá qué bien. Mirá el piercing en el ombligo. Pocos hombres lo tienen. ¿Me copa? Sí. Mirá el brillito. Sí, sí. Abdominal número dos. Me gusta. Leo, entonces, ¿está Gustavo abdominal número tres? Es como un abdominal intelectual, Gustavo. Ah, sí. Es como... El clanker. El clanker de lo más admirado. El clanker de lo más. Me encantó, Gus. A ver. A ver, a ver. Abdominal número tres, que anotás en el trestv.com, en la puerta de los abdominales. Decís, che, yo con estos gano. Es que está bien, porque se marca el centro y como las líneas transversales. Sí, se ve todo bien, sí. Está Mariano también abdominal número cuatro. Bienvenido, Mariano. Ah, que ya arranca con la camisa, está bien, porque... Claro. Claro, no mostró todo de una. Tenés como... Sí. Gustavo, es así. Tenés que venir con camisuli. Me dejo la camisa y la barba larga. Ahí está. Me escapa el abdominal. Tengo. Claro. Jimena se vuelve loca. Y mirá abdominal número cuatro. A ver. Está Mariano. Ah, bueno, mirá. Con tatuaje este abdominal. Sí. ¿Cómo los del costado? Mirá. Mirá, mirá, mirá. La flor, tiene una flor de coté. Sí, es verdad. Ahí está. Una flor. Muy bien. Así como medio para abajo, como una rosa china, parece. Ah, es verdad. Y está también abdominal número cinco, Mauricio. A ver. A ver, a ver. A ver, Mauri. Mauri, a ver. A ver. Abdominal número cinco. Ah, mirá. Ah, bueno, Cristian Sancho, un poroto. Sí. Y así con esta imagen paneando entre el cinco, el cuatro, el tres. Sí. El dos. Ahí va. El uno. Bien. Nos ponemos todos a hacer abdominales porque me dieron gana. Digo, no, ¿por qué no? No, porque dar pupilo yo. Para tener abdominales me tengo que internar pupilo a la mitad. Lo hicimos lo de ayer. Pausa cortita. Metimos 100 abs y volvemos. Quedate, ya venimos. Ahí va. Dale, 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 dale. Están viendo porque se viene la definición de los abdominales. Sí. Está abdominal número uno. A ver. Abdominal número uno. Muy bien, eh. Está Denise. Está Leonardo, abdominal número dos. A ver. Con piercing. Bien. Es como un abdominal bringing this pierce. Claro. Está el abdominal número tres, Gustavo. Mirá. Es el abdominal intelectual porque usted usa lentes. Claro. Está el abdominal número cuatro, Mariano, el de la flor. Mirá. Ay, ahí está. Descubre la flor. Sí. Está Mauricio, abdominal número cinco. Mirá. Mauricio que es como un hermano de Cristian Sancho. Mirá, muy bien, eh. Mariano. Bueno, yo estoy entre dos. Los voy a decir los dos, pero voy a quedarme con uno. Pero los voy a decir los dos. Ah, bueno. Ah, está bien. A ver. Me parece que los dos están muy bien, que son el de Mauricio y el de Mariano. Que son abdominal número cuatro y abdominal número cinco. Cuatro y abdominal número cinco. Pero me voy a quedar con Mariano, que es abdominal número cuatro. Abdominal número cuatro. Punto para Mariano, la flor abdominal. Sí. Ahí está. ¿Y Gus? Y está difícil. Entre el cuatro y el cinco son los que están más, yo le digo panza de cucaracha. ¿Viste que se la hace así cortita? ¿Viste la cucaracha cuando la da vuelta? Ah. Es así como, ¿qué corta? ¿Vos te cuentan? Pero como que la abdominal es algo linda y la cucaracha no. Pero fíjate que cuando hace así el corte abajo es igual y estos dos están cortados, no pueden más. Mirá cómo están. Bueno, Oscar, no sé si lo quiero limpiar con... Ay, yo le voy a mirar el abdominal a la cucaracha. Ah, abdominal. ¿Eso es abdominal cucaracha? A ver, para eso. ¿Puedo tocar? Sí. Ah, abdominal cucaracha. Este corte de acá, ¿eh? Ah, ah. Ah, la cucaracha. ¿Qué se le hace? Me parece que el barbeta... Ah, está acá. ¿Cuál? ¿Abdominal número 4? El 4. Abdominal número 4 se lleva al premio Phil con 12 felicitaciones. Si vos sabés hacer algún deporte, pirueta, baile, abdominales, bíceps...